En primer lugar, quería agradecer a la Universidad de Murcia, al Campus Mare Nostrum, por la oportunidad que nos ofrece a través de este congreso de compartir experiencias que yo creo que es muy positivo para la mejora de la calidad docente. Hay veces que estamos encerrados en nuestros despachos, en el aula, y no compartimos, en cierta medida, esas experiencias, que puede ser muy enriquecedor el ayudarnos unos a otros. Y esta oportunidad que nos ofrece este congreso considero que es muy importante y muy positiva. Bueno, dicho esto, también me gustaría explicar un poquito el trabajo que presento, que se realiza por un grupo de innovación, un grupo denominado IDE. Somos actualmente ocho profesores. Es un grupo de innovación docente en economía y empresa. El grupo lleva ya varios años. Surge de manera informal. Queríamos aplicar unas técnicas de aprendizaje cooperativo, que también se ha comentado previamente en algunas de las comunicaciones, en nuestra facultad. Y nos reunimos, formamos un grupo multidisciplinar con asignaturas de contabilidad, finanzas, fiscalidad, que es la asignatura que yo llevo, y también algún compañero de la Facultad de Educación. Y recibimos unos seminarios sobre distintas técnicas de aprendizaje cooperativo. Una vez que nos hayamos instruido en la materia y después de estudiar la literatura existente, pues procedimos a la aplicación de manera práctica en nuestras asignaturas. Al principio encontramos numerosas dificultades. En esos momentos iniciales, que iniciamos la aplicación de estas nuevas técnicas, los alumnos estaban habituados prácticamente de manera generalizada a la lección magistral. Y desconocían estas técnicas en un porcentaje muy elevado. De hecho, incluso algunos tenían una predisposición negativa a colaborar, a conseguir integrarse en el funcionamiento de estas técnicas. Algunas de ellas son más sencillas, pero otras, como la técnica del puzzle, que es la que nosotros empezamos aplicando, pues requiere más participación, es un aprendizaje compartido, y es bastante dinámico, pero consigue, nuestros resultados fueron bastante positivos. Ya digo que las dificultades desde alumnos que se mostraban reacios hasta dificultades de movilidad dentro del aula. Esta técnica requiere movilidad en grupo, después vuelven a un trabajo individual, luego vuelven a poner en común sus conocimientos y también requiere una adecuación de la materia también a la actividad concreta, a la técnica y al tiempo limitado, en muchas ocasiones en las horas de prácticas. No obstante, ya digo, en este grupo de profesores estuvimos intercambiando nuestras experiencias, nos ayudábamos unos a otros y eso fue bastante motivador. De una manera también informal comentábamos, pues que en cierta medida la lección magistral no solamente era desmotivadora, en muchas ocasiones hace falta, pero es desmotivadora no solamente para los alumnos, que hay veces que no prestan la suficiente atención, sino incluso para el profesor. El hecho de que vimos un feedback, una respuesta en la aplicación de estas nuevas técnicas de los alumnos, también implicó un incremento de la motivación del profesorado. Bueno, pues analizamos los distintos resultados, fueron varias las asignaturas y en distintos cursos de la facultad y el grado de satisfacción fue altamente positivo y los resultados académicos también. Esos primeros resultados nos llevaron a plantearnos la idea de transferir esos conocimientos, esas experiencias a niveles inferiores de la universidad, porque nos llamó la atención también que en enseñanza secundaria, por ejemplo, no habían visto tampoco ninguna de estas técnicas y consideramos también muy apropiado que lo aplicasen en esos niveles. Con lo cual, procedimos a contactar con profesorados de enseñanza secundaria de distintos centros educativos de la región de Murcia y les instruimos en distintos seminarios con estas técnicas, de una manera teórica y, sobre todo, práctica, les tutorizamos para que llevaran a cabo ese aprendizaje cooperativo, concretamente la técnica del puzzle, la aplicasen en la enseñanza secundaria. Conseguimos un alto grado de respuesta y elaboramos también cuestionarios para ir analizando los resultados. Bueno, pues los datos que obtuvimos mostraban en asignaturas de primero y secundaria, concretamente la asignatura de economía y en filosofía, obtuvimos resultados de mejora de las notas medias, hicimos un estudio empírico también con contrastes de significatividad para ver si verdaderamente ese incremento de esas notas medias era significativo en esas unidades didácticas impartidas mediante el aprendizaje cooperativo con la técnica del puzzle frente a los métodos tradicionales. Efectivamente, salía altamente significativo. El porcentaje de aprobados pasó de un 50% a un 90% en las unidades impartidas con el aprendizaje cooperativo y, además, concretamente en el grupo de suspensos, el incremento de la nota media pasada del suspenso al aprobado. En las otras unidades didácticas tenían una nota muy baja y pasaban aproximadamente a un 6. El hecho de que estos resultados hayan sido positivos nos ha llevado a continuar con esta experiencia que lo estamos haciendo a dos niveles, tanto a nivel de la universidad como a nivel de la enseñanza secundaria, estudiando también comparativamente los distintos efectos. No obstante, el estudio de la literatura y de los últimos trabajos en este campo nos han llevado a profundizar en otras áreas, no solamente los resultados académicos. Queremos determinar, además, los efectos que tiene ese aprendizaje cooperativo en la habilidad social, en la integración social. Hay un aspecto también muy interesante, que es la integración de las minorías, de los inmigrantes, de minorías de distintas nacionalidades, minorías étnicas, que en la literatura en otros países se lleva haciendo ya bastante tiempo, han demostrado una efectividad, una mejora en la integración social de estos colectivos que redunda en una mejora de los resultados académicos. Es por esto por lo que estamos actualmente en proceso, estamos elaborando unos nuevos cuestionarios y estamos incidiendo en la enseñanza secundaria, donde tenemos una mayor muestra de esta población para poder analizar y llegar a resultados significativos. Bueno, pues, en definitiva, con respecto a lo que nuestro trabajo aporta en la innovación, queremos resaltar, en primer lugar, el hecho de la formación de grupos de docentes, porque se fomentan los grupos de investigación, mientras que los grupos docentes están como un poco apartados. Y queremos reivindicar esa importancia, aunque sea de una manera informal. Nosotros iniciamos este grupo de una manera informal, pero fue tomando forma, llegamos incluso a elaborar un reglamento de régimen interno con normas específicas sobre el funcionamiento de las reuniones, sobre los miembros, obligaciones y derechos, y fue bastante enriquecedor. Yo, desde luego, que animo a que grupos docentes de intercambio de experiencias, aunque sea de manera informal, puede ser muy positivo, no solamente desde el punto de vista docente, sino desde el punto de vista personal y de motivación para el profesorado. Y, desde luego, en segundo lugar, los resultados académicos. Los resultados académicos también muestran una mejora muy clara, lo hemos podido comprobar empíricamente, y nuestro objetivo ahora es determinar cuál es el impacto en la integración social y de determinados colectivos y de las minorías de inmigrantes. Principalmente ese es el resultado de nuestro trabajo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.